Aquí podemos apreciar dos descargas puntuales que llegan a este dren. Aquí podemos ver el sitio donde el dren se conecta a esta otra sección, o una continuación del dren. Vemos que se encuentra junto a un camino peatonal, casas habitación alrededor. Aquí podemos ver que el dren tiene en uno de sus taludes un árbol cortado. Esto es, el árbol creció junto al dren, se podó posiblemente para mantener el adecuado funcionamiento hidráulico del dren. Sin embargo, los espacios que quedan ahí, entre las raíces del árbol, sirven de refugio para diversos organismos que pueden encontrar ahí alimento, descanso, un hábitat en este dren.